¿Qué tal chicos de sexto primaria? ¿Cómo están? El video de hoy, como saben, es un video teórico el cual voy a aprovechar para dos principales funciones Número uno, para explicarles qué vamos a hacer durante esta unidad y dos, para dar una pequeña introducción de lo que vamos a estar haciendo esta semana En esta unidad vamos a trabajar presentaciones pero vean que en este año va a ser un poquito diferente ya que vamos a trabajar, esta unidad tiene seis semanas durante dos semanas vamos a trabajar PowerPoint durante dos semanas vamos a estar trabajando en Prezi y durante dos semanas vamos a estar trabajando en otra herramienta en línea en la que vamos a poder hacer presentaciones animadas entonces, en estas primeras dos semanas que vamos a estar trabajando como les repito, ahorita solo esta y la otra semana vamos a estar trabajando en PowerPoint como solo tenemos dos semanas vamos a dar a grandes rasgos los conceptos ¿Y por qué vamos a hacer esto? Si se recuerdan ustedes, el año pasado tuvieron una unidad y media, creo yo, de PowerPoint entonces ya para estas alturas solo vamos a hacer un breve repaso yo me recuerdo que sí, la mayoría estaba si no es que todos estaban bien pilas ya en PowerPoint y vamos a dar nada más un breve repaso y unas breves explicaciones para completar la primera y la segunda semana con PowerPoint y así ya en la tercera semana tercera y cuarta semana vamos a estar trabajando con Prezi que es otra herramienta completamente diferente pero en la que también podemos hacer presentaciones muy entretenidas empezando acá con PowerPoint ya saben, acá nosotros simplemente entramos le damos en presentación en blanco y ahora nos va a lanzar nuestra presentación creada se recuerdan que esta de acá del lado izquierdo cada una de las hojas se llaman diapositivas y en cada una de las diapositivas yo puedo ir insertando diferentes objetos como tablas, formas, gráficos inteligentes gráficos estadísticos puedo insertar también cuadros de texto imágenes yo le puedo dar a mi presentación le puedo dar un tema para que tenga un estilo muy específico que a mí me guste en la siguiente semana vamos a trabajar ya con transiciones y animaciones y eso es principalmente lo que vamos a estar haciendo de hecho en esta semana vamos a crear dos presentaciones en las que vamos a incluir formas, transiciones no, perdón formas y gráficos e imágenes que va a ser lo principal de esta semana como saben en este video que es únicamente teórico no hay tarea nos vemos en la siguiente clase